Y tú no puedes, cuando te metes conmigo siempre pierdes Hay niveles, si tú le crees, pero mira lo que habla de ti la gente Hay niveles, y tú no aprendes, te conozco y sé la rabia que me tienes Hay niveles, y tú no aprendes, te conozco y sé la envidia que me tienes Ay, la chismosa, hay niveles, si o no Ay, ay, ¿Dónde estamos? We can't you sing Eres mala y mentirosa, la peor de las chismosas Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí Fuera de aquí, una rata sin sueños o una serpiente venentosa Quédate así, quédate así, quédate así, quédate así Hay niveles, y tú no puedes, cuando te metes conmigo siempre pierdes Hay niveles, si tú le crees, pero mira lo que habla de ti en las redes Hay niveles, tú no aprendes, te conozco y sé la envidia que me tienes Hay niveles, hay niveles, tú no aprendes, te conozco y sé la rabia que me tienes Ay, chismosa, envidiosa, si seriosa, así te vas a quedar Ay, es...